El hallazgo se produjo en un cauce hídrico denominado Arroyo Pirape, ubicado en el distrito de Natalio. A la inspección del cuerpo, conjuntamente con el médico forense, se pudo observar hematomas en la parte posterior de la cabeza, sería cabeza entre nunca, presumiblemente producido por un objeto contundente. Así también a la inspección del cuerpo, el médico forense determinó que hubo fractura cervical a raíz de la magnitud o la fuerza del golpe. ¿Algún tipo de garrote o algo parecido? Así mismo, algún tipo de garrote, ya que el objeto que se utilizó para producir esa lesión no realizó ningún corte en el cuero cabelludo de la víctima. Ahora, ¿se manejaba primeramente que habría muerto por asfixia la mujer? O sea, ¿el golpe en sí no habría acabado con su vida, sino más bien arrojándole el arroyo? ¿Fue que finalmente murió o qué se hizo al respecto? Con la lesión captada, específicamente con la fractura cervical, basta y sobraría para que se produzca el deceso de la ovifinada. Ahora, según la rigidez cadavérica, ¿cuántos días aproximadamente ya podría haber estado allí en el cauce hídrico? Atendiendo al estado de descomposición que presenta el cuerpo, fácilmente entre 6 a 8 días. Ahora, entonces, es oficial, no existen dudas de que ha sido un crimen, no fue una caída casual, digamos, además que la mujer estaba desaparecida. ¿Más tarde distante de sus viviendas también? Atendiendo las lesiones y los lugares en que se encuentran esas lesiones, no hay duda de que esas lesiones fueron provocadas por terceros. Tras tareas investigativas que inculpaban a ambos, el sobrino de la hoy fallecida no tuvo otro remedio que relatar todo lo sucedido e indicar dónde habría asesinado a su propia tía. Tras tareas investigativas que inculpaban a ambos, el sobrino de la hoy fallecida no tuvo un crimen, 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 no tuvo un crimen.